Buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este webinar. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando y para mí siempre es un placer poder acompañarles. Yader, ¿podrías presentarte, por favor? Bueno, Alexander, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al Movimiento Puente por estar acá. Lastimosamente, yo siempre lo he dicho en las últimas dos presentaciones del informe, no es un orgullo para mí poder abordar este tipo de temas porque el tema de la tortura en Nicaragua no se debería de practicar. Y la verdad es que es un poco complicado para mí, pero acá vamos a estar compartiendo este tema con ustedes. Muchísimas gracias, Yader. Antes de entrar en materia, recordarles que pueden compartir esta transmisión en vivo en sus redes sociales y que pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo que van a poder ser recepcionados por Yader y poder responderle. En Nicaragua, según el último informe de la corrupción y transparencia del 2021, ocupa el 22 lugar sobre 24 países del continente americano sobre corrupción y el número 140 a nivel global, muy cercano a Afganistán. Las medidas coercitivas y todo el tema de persecución política le ha valido al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ser llamado régimen autoritario. Actualmente en Nicaragua hay aproximadamente 205 personas presas políticas que se encuentran, están compuestas por líderes religiosos, líderes políticos, sociales, partidarios, activistas, defensores de derechos humanos. Y en los últimos meses se ha sabido sobre que han sufrido torturas y malos tratos a mano de carcelarios. Yader, antes de entrar en materia sobre los resultados de este informe, a mí me gustaría que pudiéramos contextualizar un poco sobre qué es lo que lleva el informe, qué es lo que puede abordar, cuáles son los indicadores que siguen para poder contextualizar un poco a las personas que nos están sintonizando. Claro que sí, y siguiéndote antes de contestar tu pregunta, un poco el contexto, el número de personas presas políticas ha ido subiendo a 219 personas hasta la fecha de hoy, según el mecanismo de reconocimiento para las personas presas políticas. Y algo que mencionabas también en tu explicación del contexto es el que ahora se suman religiosos a esta lista, algo que es bastante alarmante y también lo mencionamos ya para ir contestando a tu pregunta. Lo mencionamos como uno de los primeros capítulos del informe, el destacar la persecución contra la iglesia católica, pero efectivamente hicimos una sistematización y como para darte un preámbulo, ha sido sobre el aislamiento a las personas presas políticas, violaciones al derecho a la salud, detenciones arbitrarias a familiares, que hubo un nuevo patrón que hemos venido identificando en este último reporte, y sobre la participación del Estado y las instituciones, quienes han sido las principales perpetradoras de estos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en Nicaragua. Muchísimas gracias, Yader. Sabemos que este es el séptimo informe sobre tortura, que es el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. La pregunta que yo quisiera hacerte es que a lo largo de estos siete informes, ¿ha habido alguna variación, por ejemplo, en el patrón de tortura? Este se ha profundizado, hay nuevos mecanismos de tortura. ¿Qué nos podrías decir al respecto? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo se ha proyectado el tema de la tortura? Desde abril del 2019, que lanzamos el primer reporte, un preliminar del informe Volviendo a Ser Humano, comenzamos a notar patrones de tortura, principalmente tortura física y actos de violencia sexual, para tortura a mujeres y actos de violencia sexuales. Esto fue con la primera liberación de las personas presas políticas desde diciembre del 2019, que finalizamos este informe. Comenzamos a darle un seguimiento y hasta la fecha, como lo has mencionado, se ha presentado el séptimo informe. Es decir, que desde 2019 hasta la fecha de hoy, 2022, estamos... La tortura en Nicaragua se ha mantenido a la fecha y en este séptimo informe hemos recabado desde abril, que se presentó el sexto hasta ahorita, 11 testimonios de... 14 testimonios de personas víctimas de tortura, entre ellos 11 mujeres, 11 hombres y 3 mujeres, quienes han denunciado estos patrones de tortura en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, en el Centro Penitenciario de Guajualí y en La Esperanza. Efectivamente, en comparación a otros informes, hemos venido notando nuevos patrones de tortura y en este séptimo informe, recuerdo que hace como tres meses me preguntaban sobre la tortura blanca, ya incorporamos este ítem, este tema, sobre lo que es la tortura blanca en Nicaragua, que es lo que te mencionaba, el tema del aislamiento, el tema del encierro, la falta de acceso, esa tortura que no te deja evidencia física, pero sí te deja un grave daño a tu salud mental y que repercute en la salud física, y que lo podemos abordar un poco más adelante para entrar a detalles, pero que sí te deja graves secuelas como persona y que algunas de ellas no tienen cura. Entonces, efectivamente, sí hemos venido identificando nuevos patrones en comparación a otros informes, y en este ya no solo se agregan a personas líderes políticas, no solamente se agrega ya a personas consideradas opositoras, personas que participaron en marcha, sino que ya aparecen personas religiosas. Y esto es una situación bastante alarmante, porque en comparación con el sexto informe, donde comenzamos a notar que había patrones de tortura contra artistas que no aparecían en el quinto y hacia atrás, quiere decir que la tortura es aplicada a todos los sectores de las personas que están siendo detenidas actualmente en Nicaragua. Fíjate qué curioso que menciona esto, cómo en el séptimo informe ahora se involucran o se introducen la tortura a líderes religiosos, que son, digamos, el sector más reciente que ha sido secuestrado y está preso actualmente, y cómo en anteriores habían otro tipo de sectores. Me surge la pregunta, ¿vos crees que esta tortura, por ejemplo, y estos sectores nuevos que se han venido incluyendo dentro del informe, también correspondería a una especie de etapa de represión por parte del régimen de Daniel Ortega Murillo? Quisiera mencionarte que sí, efectivamente, es una etapa, y en abril el régimen se venía preparando mediante una comisión que creó, donde estaba la Policía Nacional, el Poder Judicial, quienes rindieron a la Asamblea Nacional contra otras organizaciones, un informe donde demandaban al Estado de Nicaragua el poder perseguir a la iglesia, el poder judicializar. Entonces, desde abril ya estaban preparándose el Estado de Nicaragua, por medio de una demanda, de una supuesta demanda a la Asamblea Nacional para perseguir a las personas religiosas, y efectivamente lo estamos viendo actualmente en esta persecución que no tiene el respeto a la iglesia, que habemos personas que a lo mejor no tenemos una creencia religiosa, pero sí moralmente, esas reglas morales que hemos venido aprendiendo, nos permiten tener cierto respeto a la iglesia, el cual no se ha tenido en Nicaragua. Y en un espacio donde participábamos con el relator, perdón, con el embajador para la libertad de religión de Estados Unidos, explicábamos cómo han utilizado todos los métodos que han venido aplicando contra las personas consideradas opositoras desde 2018 hasta la fecha, lo han aplicado en este periodo de mayo hasta la fecha con la Iglesia Católica, cómo ha sido confiscaciones, cierres de medios de comunicación, allanamientos, lo que ha sido el asedio de la Policía Nacional, las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de forma temporal, y por supuesto la judicialización y actos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra líderes religiosos. Yader, ¿cuáles serían o cuáles son más bien los principales hallazgos que se pueden encontrar en este séptimo informe sobre tortura? Bueno, en el informe, y te lo voy a leer un poco porque ha sido bastante amplio y detallado, hemos contabilizado al menos 44 personas identificadas con enfermedades asociadas con padecimientos cardíacos y de su sistema circulatorio, 17 personas reportan padecer de algún tipo de problema en la piel, y esto debido a la falta de acceso a Patio Sol, 14 personas también en su orden de salud metabológico, que tiene que ver con la alimentación en algunos casos, y esto lo pudimos notar, los familiares estuvieron demandando mejor alimentación a las personas presas políticas, pero previo a esas imágenes que nosotros vimos, donde presentaron a las personas presas políticas que están en el chipote, comenzó un aceleramiento en su alimentación, seguro para poderlos presentar, y este desorden en la alimentación ha provocado esos problemas metabológicos en su cadena alimenticia, dos personas han tenido que ser hospitalizadas en el mes de mayo del 2022, y hablábamos justamente hace como media hora, una conferencia del caso de Evelyn Pinto, que su situación es totalmente grave, ya se ha desmayado en audiencias, y ha sido una situación alarmante, por la cual hoy estábamos demandando mejor atención, porque eso, lo que es la atención psicológica, y atención médica, es casi nula en el sistema penitenciario, todas estas personas padecen diferentes tipos de enfermedad, que una persona, y lo decía hoy su hija, una persona, médico general, no puede atender todas estas patologías, también contabilizamos dos personas adultas mayores, que son personas sobrevivientes con cáncer, que ameritan, lo que hemos de decir, atención especializada, no una atención básica, de un médico que está ahí de forma permanente, permanente, y 18 personas con dolor en la rodilla, y en la columna, producto de las lesiones y fracturas, que han sido infringidas durante las capturas, o durante los interrogatorios, y por supuesto, algo que hemos venido denunciando desde 2020, el tema del COVID-19, con las personas que están presas, en diferentes centros penitenciarios, o en el chipote, que contabilizamos en este periodo, 52 personas, que han identificado síntomas del COVID-19. Estabas mencionando dos elementos importantes, que me dan mucho la atención, y me surgen algunas inquietudes, por ejemplo, con el tema de los familiares, el colectivo, desde el informe se registran, por ejemplo, que si esta tortura, este tipo de tortura y malos tratos, se han ampliado a familiares cercanos, directos de las personas que están presas políticas, como hijos, hijas, madre, esposa, esposo, hay algo referente, o el colectivo ha podido identificar, alguno de esta situación, y lo segundo que me gustaría que tocaras, a lo mejor, es si estas acciones de tortura, son diferenciadas, en cuanto a niveles, frecuencia, pero sobre todo, si el tema del factor edad, interviene, en estos dos últimos elementos, que te mencionaba, en la frecuencia de tortura, y en el tipo de tortura, lo menciono, porque recordemos, que bueno, ahora hay 219 personas presas políticas, entre las que se encuentran, al menos 35 jóvenes, por lo que la cifra estima eso, pero también, encontramos a personas, que pasan de los 50 a 60 años, que además, ya venían con enfermedades crónicas, con padecimientos, que eran su cotidiano, digamos ahora, y con esta falta de atención, podría o no agravarse su situación, pero sobre todo, y discúlpame que me haya ido tanto, pero la pregunta final es, si hay algún cambio, hay un cambio de tortura, respecto a las edades, de las personas que están presas. Sí, la verdad es que, es parte también del informe, hay un capítulo, donde hablamos, que esto se ha extendido, a familiares, y ha sido, tratos inhumanos, como, hablar del acoso sexual, a familiares, que llegan a hacer visita, tanto madres, de personas, presas políticas, como parejas, de las personas, quienes son obligadas, a desnudarse, a hacer sentadillas, en algunos casos, las desnudan, con intención, de deshumanizar, aquí quisiera, hacer un breve paréntesis, nuestro informe, primer informe, que tiene que ver, con el tema de tortura, se llama, volviendo a ser humano, porque, la intención, es deshumanizar, por completo, a la persona, y esto, y estos tratos, inhumanos, que realizan, contra familiares, que llegan a realizar, la visita, ha sido, el deshumanizarlo, por completo, el hacerlo, esperar, una hora, dos horas, en algunos casos, para decirles, no se va a hacer, no se va a dar la visita, o para, o para esperar, dos horas, para quince minutos, que le pueden dar, de acceso, el daño, y esto, quisiera, mencionarlo, fuertemente, el daño, que le han hecho, a los hijos, de las personas, que están presas, hijos menores, de dieciocho años, que no han podido, ver a sus padres, y que, y que, ha sido impactante, y lo, y lo compartía, en un momento, la hija de, la esposa de Miguel Mendoza, como hay, hay que ocultarle, a su hija, el poder ver, la fotografía, de su padre, en esa situación, ese daño, que le causa, a la familia, a hijos, que deberían, de estar ahorita, con sus padres, porque estas personas, son inocentes, el daño, de una madre, de tratar, de explicarle, a su hijo, por qué está, en esa condición, de salud, que lo están viendo, en la televisión, es uno de los patrones, de tortura, que nosotros, agregamos, en el informe, y algo muy grave, que se, que, que inició, en este último mes, y es la detención, a personas, familiares, de, de, de personas, que son perseguidas, políticas, que lo hemos, lo hemos venido denunciando, en el caso de, de, de una persona, del MRS, que detuvieron, a su, a su, a su familiar, que, por el hecho, de que, que, que ella era la persona, que estaba siendo buscada, y al no encontrarla, tuvieron que acudir, a sus familiares, entonces, es, es, es bastante, eh, alarmante, que esto se ha extendido, hacia la, hacia la familia, y con el tema de la edad, no hay ningún respeto, Alexander, no hay ningún solo respeto, es, y, y el ejemplo de esto, está la muerte de Hugo Torres, la muerte de, de, de Edi Montes, qué edad tenían estas personas, entonces, no hay ningún solo respeto, aquí podemos escuchar, que todas las personas, que han sido, judicializadas, y han sido condenadas, eh, siguen bajo, bajo interrogatorio, tanto como se ha denunciado, en los casos de, de Mac Jerez, Lester Alemán, Alex Hernández, como en los casos, de Dora María Telles, y de, y de otras personas, de, de alta, de, de mayor edad, que aún después, de su juicio, siguen siendo interrogadas. Con el tema de la tortura blanca, y a ver, yo quisiera saber, y preguntarte, eh, si esto, es un mecanismo, realmente nuevo, que, que utilice, el régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo, o, ya había pistas, de, de que realmente, se encaminaban, o nos encaminábamos, a, a un tipo de tortura, tortura blanca, y menos visible, pero, con unos efectos profundos, como pudimos ver, en la última exposición, eh, oficial, que, que tuvieron. Sí, Alexander, la verdad es que, no es nuevo, eh, en, en Nicaragua, las personas que cometen tortura, son especialistas, en esto, y, y, y lo hemos identificado, en muchas, en muchos casos, que dicen, que, en los otros informes, a la hora de documentar, a, a las personas, a mí no me tortura, solo me sonaban las llaves, como que iban a entrar al calabozo, a mí no me torturaron, solamente, este, me dejaban la luz encendida, o, o, o permanecía en la oscuridad, entonces, es, esto que, que, que a lo mejor, para personas que nos están viendo, o nos están escuchando, y que, y que fueron personas presas, políticas, esto era tortura blanca, que no, no, no lo, no lo teníamos, eh, tal vez, eh, explicado, como se, se explica en este séptimo informe, pero esto era tortura blanca, ya se estaba aplicando, eh, entonces, ese, 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 eh, eso, ese mensaje que, que muchas personas dicen, a mí no me torturaron solamente esto, eso es tortura, y eso tiene repercusiones, y vos podés conversar con una persona que estuvo presa de 2018 a 2019, y, y, y todas van a, a identificarte de que, de que tienen problemas para dormir, conversaba con un familiar de un, de una persona presa política, y, y, y decía, eh, mi esposo, ahora, solo puede dormir en el suelo, si él duerme en una cama, si él se acuesta en una cama, no puede, y, y él solo, y él solamente duerme en el suelo, y, y escuchaba a otra persona que también estuvo presa, a mí también me pasa eso, esas son las secuelas de la tortura blanca, Alexander, que, que cuando decí, cuando dicen, a mí no me torturaron solamente esto, luego, ahora estamos viendo las secuelas de estas personas que tienen que tomar pastillas para dormir, tienen que estar en el suelo para poderse sentir cómodos, porque así estaban en la cárcel, entonces, es, es algo que, que cuando iniciaba mi intervención yo te decía, para mí no es fácil hablar esto, porque se, se, cualquier persona que nos están viendo, ah, pero no nos están diciendo nada nuevo, eh, y, y qué, y qué es esto, o sea, esto duele, hace poco estábamos en una, en una audiencia denunciando, eh, la, la falta del cumplimiento de las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, y después de, de hacer la exposición, la relatoria para Nicaragua, yo la vi con una lágrima en los ojos y, y comienza a llorar, yo no entendí lo que estaba pasando, y cuando ella explica que todo lo que habíamos mencionado dolía, porque para nosotros los nicaragüenses, lo hemos tratado, lo hemos intentado normalizar, pero esto, lo que yo estoy mencionando para una persona fuera de Nicaragua, esto es monstruoso, si vos, si, y yo quisiera que, quisieran el ejercicio, las personas que están viendo, si ponen cuántas personas en Latinoamérica están haciendo huelga de hambre, para poder leer una Biblia, no van a encontrar eso en un país de Latinoamérica, pero si lo van a encontrar en Nicaragua, como lo ha hecho Miguel Mora, entonces, es, es, es una situación alarmante la que se vive en Nicaragua, y si esta, esta tortura blanca se ha venido practicando desde 2018, desde antes de 2018, y, y ahora que, que se menciona con mayor fuerza, porque ahorita lo, lo estamos, lo estamos, este, abordando de esta forma, pero sabes cuándo, vamos a dar cuenta la verdadera situación, cuando estas personas que están presas y salgan, y puedan contar como lo hicieron las personas que estaban en 2018, y, y han podido denunciar todas las barbarias que se han, que se han vivido en las cárceles de Nicaragua, y lo hicieron en 2019. Gracias, fíjate que, que tremendo que lo, que lo mencioné, porque justo era mi, mi siguiente pregunta, si había algún precedente de, en la región, o fuera de la región, sobre la profundidad de tortura, que, que Nicaragua está siendo aplicada a personas presas, política, y como decir vos, no, y esto es, realmente lo que debería de, de sobreponernos la preocupante situación, en la que están las personas, que están dentro de, de, de todos los sistemas penitenciarios, que existen en Nicaragua, pero también debería de alarmarnos a nosotros, y a nosotras como ciudadanos, ¿no? Porque, a veces olvidamos la capacidad que tiene, Daniel Ortega y Rosario Murillo, de ejecutar órdenes como de este tipo, y, y, y deshumanizarte, porque son acciones que deshumanizan, que deshumanizan a la persona que está encarcelada, que deshumaniza y desmoraliza a los familiares, y que termina por desmoralizar también a la, a la sociedad civil, que aún continuamos resistiendo. A mí no me gustaría, no me gustaría que esto culminara, así que, nos ayudaras a entender, cuál es la importancia de, de estos informes, cuál es la importancia, cuál es la importancia de poder continuar registrando, estas torturas, este tipo de violaciones, y transgresiones totales a los derechos humanos. La importancia, Alexander, y lo podemos escuchar de cualquier persona que ha sido víctima de tortura, es justicia. Y, y la importancia de denunciar, estos actos de tortura, es decir, que esto se comete en Nicaragua, y quiénes fueron. Y aquí quisiera aprovechar a mencionar, quiénes aparecen como perpetradores, gracias a estas denuncias, y son agentes policiales, la Policía Nacional, como institución, siendo parte de, de actos de tortura en Nicaragua, el Ministerio Público, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, ha sido parte también, de estos actos de tortura, el Poder Judicial, funcionarios del sistema de salud, funcionarios de los sistemas penitenciarios, y por supuesto, y lo mencionaba al inicio de la intervención, Migración y Extranjería, Gobernación de Nicaragua, quienes fueron parte, de, de, de los actos que se cometieron contra artistas, recordemos en abril, las detenciones que se dieron a artistas, y que, y que tuvieron que, que comprar un boleto de, de avión para poder, ponerse en libertad, o tuvieron que irlo a dejar a la frontera de Honduras, o a la frontera de Peñablanca, de Costa Rica, y siendo migración, parte de esto, sin, sin soltarte, sin antes decirte, un funcionario de migración, mira, si vos volvés, no, no tenés idea, de saber lo que te pasa, o en el caso de una de las personas, de un funcionario de migración, le tiró un, el pasaporte a una de las personas, y le dijo, la próxima vez que salgas de acá, vas a salir en una bolsa negra, o para el chipote, esas acciones, que, que, que cometen, los funcionarios, y las instituciones del Estado, que son, parte, de estos actos de tortura, es la, es la importancia, por la cual, se debe de denunciar, y, y algo que es bastante alarmante, y nosotros estamos iniciando una campaña, y es que se debe de denunciar, no, si la persona no quiere que sea, de forma pública, no, no importa, pero que sea de forma privada, nosotros hemos recibido llamadas, de que, de personas, que, que, que vemos que hay una atención, y, y no se conocen las redes sociales, y te, y te llaman al colectivo, y te dicen, efectivamente, mi familiar está detenido, pero no, no digan nada, y, y, y a eso, al, al tratar de informar, al decir, sí, tengo un familiar que está preso, muchas personas ahorita confiaron, que, que su familiar iba a salir, si no lo hacían público, y ahorita los acaban de acusar, con, con, con los demás, este, personas que acompañaban, a Monsignor Rolando Álvarez, entonces, el denunciar esto, es importante, ya sea con el colectivo de derechos humanos, cualquier otra organización de derechos humanos, pero debe de hacerse, por la búsqueda de la justicia, y para que esto, Alexander, para que esto no se repita en Nicaragua. ¿Qué fuertes son tus palabras? Realmente, mientras te escucho, o sea, yo no, no, no podría, no puedo ponerme, ni imaginarme todo lo que estaban padeciendo, tanto los familiares, como las personas que estaban sufriendo de forma directa, ese tipo de tortura, Jader, me surge también ahora, con esta última intervención, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras desde sociedad civil, tanto sociedad civil organizada, como sociedad civil, que está viéndonos ahora, que está en su casa, que escucha las noticias sobre las torturas, que vio las fotos, que se imagina lo que pueden estar padeciendo, las personas presas y sus familiares, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos colaborar? Quisiera decirte que el trabajo de la sociedad civil ha sido tremendo, y ha sido bastante variado, bastante fuerte, hoy en la conferencia de prensa de Evelyn Pinto, ver el montón de mensajes de solidaridad con su hija, fue bastante impactante, llena de moral como familiar, y esa expresión de solidaridad, aporta bastante a los familiares, también lo que ha sido la denuncia en las redes sociales, ha mantenido también este tema, de que no pase desapercibido, pero si querés que hagamos un esfuerzo en conjunto, la demanda a la comunidad internacional, Alexander, los derechos humanos son universales, y si en un país, el encargado de que los derechos humanos, se cumplan, no lo está haciendo, los otros países tienen la responsabilidad de hacerlo, la acción que acaba de tener Argentina, para perseguir los crímenes de lesa humanidad, y las violaciones a derechos humanos en Nicaragua, es lo que deben de hacer otros países, para buscar el respeto a los derechos humanos, lo que está pasando en Nicaragua, y esta alerta es algo que podemos hacer como sociedad civil, lo que está pasando en Nicaragua, está dejando un mal precedente, y es un mal ejemplo para otros países de Latinoamérica, hay países que ya están copiando, la situación de Nicaragua, cometiendo torturas en las cárceles, y al ver la impunidad que existe con Daniel Ortega, y todo su aparataje político, es posible que esto se replique en otros países, y sea un problema grande para la región, la demanda de la comunidad internacional, en conjunto con el trabajo que viene realizando la sociedad civil, que desde 2018 no se ha quedado callada, es lo que se debe de hacer en estos momentos en Nicaragua. Genial, Jaber, para mí fue todo un placer, un honor estar acompañado por vos en esta tarde, sobre todo compartiendo esta información, para todos quienes nos están escuchando, están viendo. Antes de terminar, me gustaría dejarte el espacio, uno, para que pudieras despedirte de nuestra audiencia, y dos, para que nos compartas si este informe, ya podemos encontrarlo en alguna plataforma, si ya está en la web, ¿cómo hacemos para obtener esta información? Bueno, yo nada más que agradecerte a vos, y a todo el equipo que está detrás de esta transmisión, quienes están haciendo una labor tremenda, desde que me contactaron, y sí, efectivamente pueden encontrar el informe, en la página del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, nunca más, como colectivosdhnicaragua.org, o si pueden ingresar al Facebook, al Twitter de la organización, poder dirigirlo a la página, y ahí pueden encontrar estos informes. Y nada, agradecer a las personas que se conectan, que siguen este tipo de programas, por ese compromiso con Nicaragua, porque a las personas jóvenes que están conectadas y están viendo, la verdad es que, como jóvenes que hemos nacido en un régimen, y no conocemos lo que es la libertad de un país, no sigamos luchando por tener una Nicaragua libre, que es la que nos merecemos, y las personas adultas que están siguiendo esta transmisión, por no dejarnos solos en la búsqueda de esta Nicaragua libre, que todas y todos los nicaragüenses nos merecemos. Muchas gracias, Alexander, y a todo el equipo nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias a vos por toda la labor que está ejerciendo, y por seguir denunciando los actos de tortura, y todos los actos de transgresión al derecho humano, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y gracias a quienes nos estuvieron acompañando en esta transmisión, recuerden que pueden seguir, y deberían estar pendientes de las redes sociales de Movimiento Fuentes, para poder seguir conectados. Que pasen muy buena tarde, y un abrazo hasta sus casas.